Santa, 2008 Amor en tiempos de odio Julieta ya no quiere a Romeo ni a sus poemas Porque las flores ya no convencen a damas Dale un beso para vomitar, tu amor huele a mentira Amor en tiempos de cólera, lo que me inspira Escribo de amor en tiempos de odio, qué ironía Escribo de odio enamorado estos días Sabías que cuando el corazón se enciende el cerebro se apaga Y que cuando se llora más encajan dagas Dame un beso y guíame al amor perfecto Me gustaría buscarlo, voy a ir en el intento Lo siento, si por ti volví a beber, bebé Si por ti volví a llorar, no sé por qué Si juré que ya nunca amas Porque demonios sigo amándote Si tú hace mucho tiempo que ya no me amas Solo compartimos algo en sí Los dos solamente pensamos en ti Amor en tiempos de odio Odio odiarte tanto Odio odiarme tanto Odio odiar mi llanto Odio, odio, odio mi odio por ti Te odio a ti, odio al cupido Pero más me odio a mí Amor en tiempos de odio Odio odiarte tanto Odio odiarme tanto Odio odiar mi llanto Odio, odio, odio mi odio por ti Te odio a ti, odio al cupido Pero más me odio a mí Oh Dios, dame temblanza para soportar los tiempos malos No quiero estar sin hacer nada Mientras veo que esta flor se marchita en mis manos El tiempo en que vivimos en verdad está jodido El amor nunca existió Solamente ha sido un mito Brindo recompensa por cupido Vivo muerto como sea Quiero ser que se enamore Que luego rompa en su corazón Para que sufra ese hijo de perra Para que sienta lo que yo, tú y muchos han sentido Para que se dé cuenta que el dolor del corazón Es el dolor con el que yo más he sufrido Para que siente ese vacío Que no se puede llenar Para que siente ese dolor Que no se puede aguantar Para que empiece a llorar Ya beberá este cansancio Y se dé cuenta que al perder a la princesa Tarde o temprano se derrumbará el palacio Amor en tiempos de odio Odio odiarte tanto Odio odiarme tanto Odio odiar mi llanto Odio, odio, odio mi odio por ti Te odio a ti, odio al cupido Pero más me odio a mí Amor en tiempos de odio Odio odiarte tanto Odio odiarme tanto Odio odiar mi llanto Odio, odio, odio mi odio por ti Te odio a ti, odio al cupido Pero más me odio a mí Hay hombres que creen que damas Son sinónimos de cama Una mujer no es un objeto Al menos para mí jamás Busco dama que prenda la flama De la mar para armar entre yo y ella Un corazón de cristal No sé si amar de nuevo Ya no sé si puedo Lanzar besos al cielo Y usarlos como el suelo No busco mi media naranja Busco mi media cebolla Y es que cuando termine conmigo Al cortarme la gallora Saben de soñar con sexo Y tener sentimientos Yo sueño con ser ángel Y librarme de ellos Quiero reclamar Quiero irte al cielo Dios, ¿por qué terminas Con los sueños tan bellos? A un anhelo Ese dulce veneno Que me hacía tan feliz Y me podría por dentro Y adentro, dentro de todos mis pensamientos Amor en tiempos de odio Odio mis sentimientos Amor en tiempos de odio Odio odiarte tanto Odio odiarme tanto Odio odiarme y ya no Odio, odio Odio mi odio por ti Te odio a ti Odio al cupido Pero más me odio a mí Amor en tiempos de odio Amor en tiempos de odio Odio odiarte tanto Odio odiarme tanto Odio odiarme y ya no Odio, odio Odio mi odio por ti Te odio a ti Odio al cupido Pero más me odio a mí Amor en tiempos de odio Odio odiarte tanto 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 Pero odio más Amarte tanto